Amigos, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos rendió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía como parte de la investigación iniciada en su contra por la distribución de vacunas contra el COVID-19. Les comentamos amigos que paralelamente en la Asamblea se confirmó el inicio del proceso de juicio político en su contra. Cristian Hidalgo nos tiene los detalles. Cristian Hidalgo nos tiene los detalles. y que investiga la colocación de vacunas en centros privados días atrás. Quienes sí salieron hace poco a entregar detalles de lo que está sucediendo en estos momentos acá en la Fiscalía General del Estado son los integrantes de este colectivo jurídico popular denominado así, quienes son los que promovieron el pedido de esta investigación a la Fiscalía General del Estado y que también estuvieron presentes durante la mañana. Escuchemos qué es lo que dijeron hace poco. El ministro compareció que la investigación está avanzando y que seguiremos al tanto para ver cuáles son los resultados de esa investigación. Mientras esto sucede acá en la Fiscalía General del Estado, esta mañana también y de forma virtual, el asambleísta Ángel Sigmalez, integrante de la Comisión de Salud del Parlamento, ofreció una rueda de prensa para confirmar y poner en firme ya el pedido de juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El legislador en la rueda de prensa presentó los argumentos que serán parte de este pedido que irá al CAL para que posteriormente, de ser calificado, pase a la Comisión de Fiscalización. Es todo lo que podemos contarles de momento desde la Fiscalía General del Estado. Estamos aún a la espera de la salida del ministro de Salud. No sabemos si saldrá por la puerta principal de la Fiscalía o saldrá por donde ingresó en la mañana, que entendemos es uno de los accesos laterales de esta institución. Obviamente en la noche les ampliaremos todos los detalles. Que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.